Y te como la bocola, fuma marisola Que yo unos pititos te puedo enrolar Que no se me pique, lloro tu papa Que yo soy tu matacola Y te como la bocola Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Siendo de todo, de esta panda Con este gato, no con ese pirobo Yo he estado lista y yo también, también estoy Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete